El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te cuentan que corría más o menos el siglo IV de nuestra era, cuando ya en Roma había madurado bastante el concepto de la nueva comunidad, de la comunidad cristiana. Y entonces un grupo de teólogos, pensadores, de estudiosos de la Sagrada Escritura, decidieron crear una fiesta especial, una conmemoración especial, la cátedra de San Pedro en Roma. O sea, el reconocimiento de que definitivamente, según la palabra de Dios, Pedro definitivamente era el jefe de los apóstoles y llegó a ser el jefe de la iglesia primitiva. Llegó a ser jefe y eje de todo aquello que iba haciéndose en los primeros años de la comunidad cristiana, en el primer siglo, hasta que murió, hasta que lo mataron, hasta que murió Marte. Y entonces deciden ya levantar una pequeña capilla en honor de San Pedro, el gran discípulo, cabeza visible de la iglesia, aquel que fue puesto por Cristo, como lo acaba de decir el Evangelio, como aquel que Cristo le confía ese pequeño resto que están haciendo que se llama la iglesia. Hoy es un día entonces para reconocer que la iglesia no nace de una inspiración, de un hombre iluminado, muy místico, de un hombre muy sabio, de un hombre muy recorrido. No, nace de Jesús que le concede a Pedro, un pescador sencillo, el primado en la iglesia. Le dice prácticamente tú, debes velar para que todo se haga en unidad y en el amor, y para que no se pierda nunca la palabra, la palabra viva de Dios. Hoy entonces, reconocemos en el papado, y sobre todo hoy en el Papa Francisco, aquel que continúa la cátedra de Pedro, aquel que realmente ha traído para la iglesia hoy una solidez inmensa en su presencia, en su enseñanza, y una calidez inmensa en su porte, en su manera de presentarse, de hacer, de decir. Gracias, Señor, por la iglesia, procede de ti. Gracias, Señor, la iglesia no procede de iluminados casuales. La iglesia procede de la misma página bíblica de tu evangelio. La iglesia tiene como una primera cátedra, como una pequeña piedra de aseguramiento a un hombre sencillo y humilde, pero fuerte y decidido en la fe. Que el Señor bendiga al Papa y nos bendiga a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.